El Gabo que juegas bien, Pancho, eh Dijo que juegas muy bien De hecho, mira, te acabo de poner Si Pancho se porta bien, probablemente lo desbloquee Ahí está, Pancho Te la pusieron de pechito, el Gabo Ya anda bien asustada la Católica Ay, mi mami, me hackearon Mi mami Mira, te la voy a poner en la boca para que agarres el rollo, Católica Es que no quería que le pegaron al árbol Y era hora de que le dieran un susto a la mierdólica Hola, soy yo, la Católica A la verga, señorita Católica A ver, ¿cuántas Católicas hay, güey? Maldita perra, sabía que no tenía personalidad alguna La neta, jugaron bien, eh, la neta No, todos jugaron bien Aunque no teníamos tanto daño La verdad, Nytales es un Pokémon ahorita muy bueno, güey Nytales es un Pokémon ahorita muy bueno, güey Lo que trata de explicar, Católica, es que de otra cuenta también es el cerote Ponte, verga No sé, no sé qué van a llevar Sun Hinguo juega top Y Frank juega top también, güey El Elo Buster juega top Y jungla, güey Ahora entiendo lo del 2K Hay dos Católicas Yo tampoco entendía eso, compadre Está como la escena de Toy Story Cuando pelean para ver quién es el verdadero boss A la verga Hola Buddy, ¿cómo estás? Ah, no, Nel Pero con el plan de experiencia El tanque de una Jiggly Y el tanque de una Gudra Ufas Sí, de hecho estuvo bien Aguantaste mucho arriba Cuando yo llegué Ahí se hizo el desmadre Y me logré hacer una triple Nytales, la verdad Me llamo San Paz Solo hay una Católica Las demás son tan grises Que tienen que copiarme Ahorita Nytales No se requiere maños Por eso Alex es bueno Sí se requiere manos Nytales, güey Amigos, un paro Ah, bueno Lo voy a decir a la Mixu Mixu, ¿puedes irte Support, por favor? Yo puedo ir tanque O otra cosa Pero que no sea support, güey Por favor, güey Es que es una K En Kata Es Católica Y la otra es Kota Somos tres, cariño Ayer estuvo Sí, estuvo chido Mi Prisca Estuvo chido, pa Estuvo chido, pa Me la peló el alfa Alex, llévate Clefa No, no juego support ¿Qué support quieres? El que tú quieras Pero que sea support Yo no llevo support No me gusta support Dani Luego te mamaste Porque tenía puro pana Verga el mamud arriba Y tú robando un Tenía pan y verga el mamud Ah, pues que también ¿Para qué se puso? Eh, güey, se pusieron Tres tanques, güey No jodan, güey No mames Se pusieron tres tanques Mamones Ok, el Sun Hinguo Perfecto Vámonos top, entonces Vámonos top No, no, no No quiero llevar Lucario No quiero trollear, güey ¿Qué falta? Ok Y si vámonos mamud Digo, vámonos Blasto y stop Con confi Blasto y se es bueno, eh Sí, sí, body Hay que jugar Mario Kart Yo tengo Mario Kart Compré el DLC Dale, pipín Métete, güey Mira, un pre-made Uy, ese papelín Va a ser carne fresca, güey Qué rico Probablemente el Intelion también ¿Quién sabe? Ahorita me lo pongo Ahorita me lo pongo mi blue El Gudra Nomás dime con qué set Porque No sé qué set lleva, güey Me pregunto Cómo Ano tiene paciencia Para hacer tanta perra cuenta Ah, era Vano La que se hizo La católica Gerardo juega Gerardo juega Creo que Snipe shot, güey No sé, güey Gerardo, ¿qué juegas? Con la Intelion Creo que es la pistola, güey No, no, no Creo que sí es liquidación, güey Creo que sí es la pistola, pá No es el snipe shot De hecho, casi nadie no usa snipe shot, güey Nadie no usa snipe shot, güey Bueno, sí se puede usar, güey Pero no es recomendable, güey Mames, me robé todo, güey ¿Cómo la llevé yo, güey? Gudra daño Cuchara, gafas Ok, perfecto Ahorita me lo pongo, pues Mío Hasta casi se lo robo, güey Buena Sobre la que a tú le quedó un snipe shot Mío Ah, casi, güey Le calculó bien ese, güey Sí, la neta Snipe shot no sirve, güey Espérate, no le pegues No le pegues Sí me lo robé, me lo robé Ah, sí me ganan, sí me ganan, güey Ah, ahí la cagué, ahí la cagué Mala mía Está chido, pero no traspaso objetivos Y la hitbox es muy pequeña El otro día, mire que un cabrón pegó 4300, güey Con un crítico No sé si estaba editado Pero estuvo muy, muy mamalón, güey Madre Un chipapelín está jugando bastante Está jugando bastante Los emparejamientos ni Pero esto es tan... Sí, mi albin está muy culero Siempre han estado bien feos, güey Hola, reina ¿Cómo estás? Puedes ser crítico de 5k Verga Es el Pokémon que más pega, ¿no? Entonces Mío A huevo se lo robé ¿A huevo para abajo? Hola, Virgo Ah, sí le ganas, sí le ganas Ah, el mamú le hubiera pegado al Umbreon Valiendo cagada No sé, güey Pues ahorita me destaqueo No, güey Es que ahí la neta sí se murió al Umbreon Le debieron haber pegado al Umbreon Al Umbreon es el que jodanse primero, güey Es el que jode más, güey El Umbreon es el que jode más Ahorita abajo, Frank Para que no me andes diciendo que no bajo Déjame no me hago esto, güey Mira, he conseguido el giro rápido A la verga, los mataron, güey A ver, a ver, a ver, a ver Espérate, espérate, espérate Tengo una duda, güey Tengo una duda Sí, los mataron Pero los mataron a todos ¿Por qué se metieron los 4 a la base? A ver, ¿por qué se metieron los 4 a la base? ¿Por qué? Esa es mi duda ¿Por qué chingados se metieron los 4 a la base? Eso ya no me echen la culpa, güey ¿Por qué chingados los 4 se metieron a la base, güey? En vez de estar esperando aquí Dije que se iba a bajar, güey Ahí ya no me echen la culpa, güey No, hombre Estoy jugando como el Pancho en la anterior, güey Bien culero, güey Falta que nomás tire la ulti al aire Bueno, unit Qué desmadre, güey Vámonos, vámonos, vámonos Qué desmadre, güey Que le echen la culpa, dice No, no, no Es que yo miré, güey Miré que los 4 se vinieron a pushar aquí, güey ¿Qué tenían que hacer aquí, güey? Nada, güey Yo les dije Voy a bajar Pero esperenme, déjenme Hago el farmeo de arriba El chango del top cansado En la pinche línea Como... No, es que, güey No mames Se excitan, güey Se excitan Mira, por ejemplo Ahí ya no tienen por qué pushar Ahí ya no tienen por qué pushar, güey O sea, hay objetivo arriba Podemos hacer esta madre arriba En caliente ¡Gracias!